¡Alex, dibujitos! ¡Mamá, ya tengo hambre! ¡Mamá! Perdón, hija, estaba trabajando en las minas para poder pagar tu escuela. Por cierto, hoy me expulsaron por invocar un demonio en clase. ¡Finalmente encontré el amor! ¡Ay, hija, es la tercera vez esta semana! ¿Pero qué vamos a comer, jefa? Necesito nutrientes. Unas ricas hamburguesas, tus favoritas. Mamá, tengo una pregunta. ¿Qué pasa, hijita? Nosotros somos animales, ¿verdad? No, babosa, somos helicópteros. Oye, no seas grosera. Perdón, continúa. Quiero saber de dónde viene la carne que comemos. No sé de qué hablas. ¿Y por qué desde que comemos carne no he visto a mi papá? ¿Qué está pasando? Está bien, lo admito. Tu papá nos dejó por irse con Gal Gadot. ¡Chample! ¿Pero y las hamburguesas? Ay, hija, pues están hechas de verduras. ¿Cómo va a ser carne real? Pues sí, tienes razón. ¡Hora de vengar a mi familia! ¡Hora de vengar a mi familia! ¡Hora de vengar a mi familia!